La verdad es que no podemos entrar a desconocer el trabajo que viene haciendo la municipalidad del cantón de La Cruz y no podemos ser ajenos a esta actividad que vienen realizando, a este proyecto tan hermoso para nuestro cantón. Y no debería ser solamente yo, o sea, todos tenemos que aportar, porque esto es de todos y es para todos. Entonces, quisiera aportar un poco más incluso, creo que me quedé corto, pero la idea es seguir aportando, porque, vuelvo y le digo, esto es para todos. ¿Qué es lo más importante? Ya ahorita queda el cuidado y, de hecho, de antemano estoy comprometido. Estoy comprometido con el pueblo cruceño en que no es solamente donarlos, sino que hay que cuidarlos. Y tengan muy en cuenta de que mientras el barquito, el sabor, esté ahí, yo pondré todo de mi parte, porque no es solo sembrarlos, sino que ahorita entra la etapa más bonita, que tenemos que protegerlos para que ellos crezcan. ¡Gracias!